Y acá estoy con la mamá de una de las víctimas, Natalia Cacerotti, la mamá de Keshet. Antes le preguntaba, ¿cómo te presento? La mamá de Keshet es mi título principal. Natalia, no sé ni cómo empezar a preguntar. Cuéntame un poquito de Keshet, primero que nada. Keshet quiere decir arco iris. Tiene dos hermanas, Anan y Shemesh, que quiere decir nube y sol. Nosotros vivimos en un kibbutz en el sur de Israel. A Keshet le encantó ir a bailar, a Keshet le encantó música y amigos y festivales de música. Y haciendo lo que más le gusta, encontró su muerte. ¿Con quién fue a la fiesta, Natalia? Él fue con amigos. Tenían plan después de seguir al kibbutz y mostrarles la vida del kibbutz. ¿En qué kibbutz están? Samar, al lado de Ilat. Ah, sí, sí. Y había allá José, Sasha y Daniel, que no son de Israel. Y había también Shaniluk y Ollón Hernández. Que el cuerpo de Shaniluk está en Gaza. ¿Verdad? Y Ollón está también... ¿Secuestrado? Sí, secuestrado en Gaza. Sí. Ahora, ¿tú tuviste contacto con él desde que, porque seis y media sonaron las alarmas? Nada. ¿No alcanzaste? Yo no sabía que él estuvo en la fiesta. No me digas. Solo después me contaron. Él llegó ya a las cinco y media de la mañana, una hora antes. Antes de que empiecen a sonar las alarmas. Sí. Entonces, ¿cuándo te enteraste? ¿Cómo? Me imagino que el impacto peor todavía. Porque también no teníamos ni siquiera las alarmas de las bombas que tiraron a Israel como que en el resto del país había. Claro, en Samar no. El país ya se despertó a las seis y media, nosotros no. Entonces, cuando me desperté, entendí ya por el teléfono que hay guerra. Y cuando siguieron las noticias, entendí que había una fiesta. Entonces, ya puse en el Facebook un post preguntando, ¿vieron a mi hijo? ¿Por qué trataste y él no te contestaba? No, no, nada. A las siete y media de la mañana ya estuvo muerto. ¿Eso cómo sabes, Natalia? ¿Cómo fuiste averiguando? Con investigación que hicimos y por detalles muy pequeños que recibimos de la policía, por lo que se llama acá, la barba, la investigación hasta hoy. La unidad especial de la policía que está encargada de la investigación. Y despacio sumando también teléfonos que salieron y otra gente y hasta que al final llegamos, después de mucho tiempo, a tener la respuesta a qué pasó en esta mañana. Acá la comunidad de Nova, como muchos lo llaman, se convirtió en una familia en gran medida. ¿Ayuda el tener un duelo compartido? Sí, los sábados es el día más difícil. El grupo del WhatsApp cada sábado se lleva de vuelta. Cada familia casi grita por las palabras del WhatsApp, el dolor, porque cada sábado nos encontramos de vuelta con este día. Claro. Viviendo en San Mar, que es bastante lejos, me imagino que es más difícil, pero muchos entienden que se encuentran. Veo acá los abrazos, cada uno con la foto de su hijo en la remera, muy dura. Y aunque no conocía hasta hoy a otros solo por el nombre y por el WhatsApp, entonces de repente también veo la cara detrás de los nombres. Y ya solo eso que estamos acá todos unidos por un motivo, que alguien de nuestros queridos fue asesinado, ya nos ponen una familia juntos. ¿Tenés algún mensaje, Natalia, al mundo que sabemos incluye reacciones? Digo, hubo mucho apoyo, pero también unas críticas muy injustas contra Israel. Hoy, cuando todavía hay 134 secuestrados en Gaza, la única cosa que se debe hacer es traerlos inmediatamente a casa. Y yo por lo menos no siento que hoy existe ningún precio para eso. Que les den todos los prisioneros que tenemos acá de ellos, que traigan de vuelta a todos a casa. Ojalá que van a volver vivos, porque sabemos que hay algunos que no sobrevivieron estos meses. Y que el mundo se va a despertar, que no es una lucha de un país contra el país. Es una lucha contra una organización de terrorismo. Y con esta cosa nadie no se puede hacer ninguna negociación. Sí, negociación. Sí. ¿Algún mensaje a los terroristas que, por supuesto, lograron causar mucho dolor a Israel? Pero dirías, yo te pregunto como poniendo en tu boca palabras por lo que yo siento, pero no sé lo que tú quieres. Yo diría, dirías que es un error si piensan que van a derrotar a Israel. Por supuesto. Nos hicimos más fuertes y más juntos. Aunque se empiece a quebrar, todavía somos más unidos. Y ellos mataron a mi hijo, pero no mataron a mi alma. Y yo voy a hacer cualquier cosa posible en mi vida para seguir la luz de mi hijo. Aunque él no está acá en su cuerpo, él está acá con la alma de él. Esto no lo van a poder sacar. El rostro hermoso y el alma también era así, Natalia. Exacto. Bendita sea su memoria. Amén. Gracias. Gracias.